Debido a las constantes lluvias registradas en los últimos días en la región del sur del país, diversos son los percances sucedidos por las precipitaciones, entre estos, constantes derrumbes que han interrumpido arterias viales. En el ámbito económico, René Buitrón, gerente de la gasolinera Reina del Cisne de la ciudad de Zamora, indica que el problema es que no hay paso normalmente y los tanqueros no avanzan a regresar para abastecer el combustible a la provincia y cantón. Los tanqueros no avanzan a regresar para cargar el combustible y eso sucede porque no hay combustible. Parece que falta un poquito de coordinación porque si bien es cierto ya el MOV habilita la vía y acá a vuelta cierran el paso, pero es que no hay la debida coordinación. Buitrón se refiere a la gasolinera que en días anteriores fue cerrada en la parroquia de San Carlos de las Minas. No sé, ¿será error o qué podrá ser? No cerraron la gasolinera de San Carlos y ese cupo de combustible la gente igual necesita abastecerse y acude a las otras gasolineras y eso sucede que también no haya combustible en las gasolineras de aquí de Zamora. El gerente de la gasolinera muestra su malestar por las declaraciones vertidas en días anteriores por el gobernador José Paqui González, quien lo calificó de imprudente. De que haya maquinaria en las vías arreglando, pero aquí en Zamora desgraciadamente cuando suscitan problemas grandes de esta índole tienen que acudir a otras instituciones de Loja, como es el MOV de Loja, para pedir maquinaria para poder solucionar. Pero mientras tanto, hasta que todo eso se dé, ya cuánto pierde el pueblo zamorano. Entonces, él como primera autoridad debería preocuparse de eso, no de estar más bien tildándonos a nosotros de lo que no somos. René Huitrón indicó que el camión que transportaba el combustible hacia la ciudad de Zamora se encuentra destruido, pero manifiesta que se pudo rescatar el combustible. El carro está hecho pedazos y el combustible se logró rescatar, no se regó nada porque el tanque es bien hermético. Son tanques ya nuevos y ya con una tecnología justamente para afrontar este tipo de accidentes. El tanque no surgió ningún derrame, nada, entonces el combustible se lo logró rescatar completo. Y ese combustible ya se lo trajo y ya está en la gasolinera de zumbis. La vía Zamora-Loja se ha visto afectada por múltiples deslizamientos de mayor y menor magnitud. Estos desastres son ocasionados por la temporada invernal que está asustando la provincia de Zamora, Chinchipe. Reportó para Multicanal, Miguel Ángel Gawada.